qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso no es un vídeo de equipos por dentro ya están hechos esos vídeos pero si es un vídeo sobre algo que me preguntan todo el tiempo que es fender champion o fender frontman qué opina yo sobre eso y que me parece mejor a mí en realidad está complicada la respuesta porque tiene mucho que ver en realidad con lo que ustedes necesiten por ejemplo un amplificador trabaja en base de emulación y otro amplificador es un amplificador bastante estándar de hecho como es el frontman que tiene un transformador de potencia estándar lineal una fuente absolutamente estándar como se hacía antes con un transformador normal notoriedad tampoco con una salida de potencia a transistores puramente a transistores con una salida con un driver discutible que trabaja a una temperatura más elevada de lo que debería según su propia carta de parámetros el famoso data sheet por otro lado tenemos en cuanto a eso un champion que viene con una fuente conmutada viene con una salida de potencia que es similar a algo como esto que es una potencia que sale 3 4 5 dólares si con un tda que viene con una fuente bueno como le dije conmutada que nos deja ahí en cuanto a la fiabilidad del equipo lo mismo con la parte de efectos la parte de efectos deja de funcionar como lo puede ser en el line 6 spider en el box valvetronics y así un montón de equipos con emulación algunos obviamente más fiables que otros yo por ejemplo tengo un equipo con emulación hoy por hoy me compré un voz katana está buenísimo es un equipo que suena genial y bueno apuesto a que el equipo funcione por un buen tiempo esperemos pero bueno hay que tener cuidado con esos temas si ustedes buscan obviamente la versatilidad del audio que les da el champion y es complicado buscarla o encontrarla en el frontman ahora bien el frontman no está mal tiene un lindo audio transistorizado a mí me gusta creo que con unas mods puede andar muy bien el equipo tiene el problema de que el audio el volumen está inmediatamente lo subimos y todos ustedes lo sabrán explota el audio que tiene tiene mucho audio la primera fácil modificación que le pueden hacer a ese equipo es cambiar los parlantes en lugar de ponerlos en paralelo los puede poner en serie si en la realidad tienen dos parlantes de 8 en lugar de llevarla a 4 menos la impedancia les llevan a 16 y lo cierto es que la potencia no se va exactamente a tres veces menos sino que baja pero es suficiente para tocar en casi cualquier lado con el mismo audio y trabajar la etapa de potencia un poco más liviana y liberada de todas maneras hay que hacerle alguna modificación más al equipo como para que funcione mejor se le puede agregar también por ejemplo un volumen master entonces tiene cositas ese equipo que para mí lo hacen una compra superior al fender champion y el tema va un poco por ahí o sea es una linda plataforma como puede ser un blues junior o un pro junior equipos de esos una buena plataforma para modear en el estilo valvular el frontman es una buena plataforma para modear en lo que sería estado sólido porque es puramente estado sólido es una etapa de potencia transistorizada como quedan pocas hoy en día en realidad es una fuente lineal completamente con un tronfo a la antigua digamos estándar común como estamos también acostumbrados y a los viejos equipos entonces en definitiva el diseño está está casi que bien por un lado digamos en ese sentido no escatiman gastos y bueno tenemos obviamente un equipo de gran potencia por ejemplo el frontman 212 es un equipo grande gran potencia pesado que responde muy bien responde muy bien el cambio de parlantes también debo decirlo por la misma cuestión que les hable hoy de la potencia pueden comprar dos parlantes de 16 ohmios y ponernos en paralelo y trabajar el equipo a 8 ohmios con eso con una pequeña modificación en la etapa driver con un control de volver master queda un equipo realmente muy en serio para tocar de estado sólido y bastante seguro y fiable obviamente son un montón de cosas es verdad pero la verdad que por lo menos tenemos la plataforma y no es un equipo caro qué pasa con el fender champions bueno tenemos una fuente conmutada que hay que ver lo que rinde cuánto tiempo dura y demás los equipos si bien están hace unos años por acá hay que ver cuántos años más duran todavía yo veo acá equipos de los 90 great pb marshall bs un montón de equipos de los 90 que está funcionando bueno fender deluxe fender deluxe 112 o sea hay un montón de equipos de los 90 y los 80 que todavía están funcionando y hay que ver qué pasa con los equipos del 2000 2010 para acá que van saliendo qué pasa con esos equipos sobre todo con los equipos que tienen salidas digital si o sea con chip clase de equipos que tienen fuentes conmutadas equipos que tienen mucho procesador de efectos y que realmente el audio lo hace el procesador de efectos sin eso el equipo no existe no suena termina siendo una caja totalmente vacía en el caso del champion tenemos la ventaja que de última no es un clase de y tenemos un tda que puede ser reemplazable si la salida de potencia por alguna razón vuela entonces son las cosas que tienen que tener en cuenta ustedes buscan versatilidad y tener un equipo un montón de efectos simulaciones y demás y bueno vaya por el champion si ustedes quieren un poco más de fiabilidad un poco más de fiabilidad y del audio puro de transistores y un equipo que ya suena a él y no a otros y pueden comprar el frontman el problema es todo lo que mencioné sobre el frontman en el vídeo así como también todo lo que mencioné sobre el champion en el vídeo les voy a dejar en las tarjetas a medida que están viendo este vídeo ustedes por ir a la derecha arriba en donde está la idea info y van directo a los vídeos sobre ambos equipos están reseñados y ahí están las características y las diferencias de ambos equipos fender frontman modificado yo creo que sí y en cuanto al fender champion y bueno si disfrutan de todas esas emulaciones que tienen y efectos lo que pasa es que realmente a mí no me da ninguna seguridad ese tipo de electrónica entonces trato de escaparle si bien me compré si el voz katana yo considero que vos en ese sentido es una empresa bastante seria el trabajo de lo que tiene que ver con efectos y además trae un par de cositas en cuanto a la potencia y en cuanto a la parte fuente del equipo que realmente me convence mucho que todavía no la van a ver pronto voy a desarmar los pieza por pieza y lo van a ver todo desmontado espero que les haya gustado este vídeo cualquier cosa dejan los comentarios abajo y les dejo los links a las reviews de estos dos equipos por eso este vídeo es corto simplemente hablando un poquito de los dos pero realmente está bueno que vean las dos reviews de los equipos para entender un poco más de qué se trata la cosa en cuanto al fender champion y los parlantes y el cambio de parlantes funciona un poco distinto si bien siempre es mejorable ese tema en equipos de este de este estilo porque son parlantes económicos cuando un equipo tiene que ver con emulación hay que ver hacia dónde llevamos el parlante o sea que mantenga el espíritu del equipo si lo modificamos mucho las emulaciones van a estar un poco extrañas o sea van a sonar distinto a lo que dice en la perillita entonces tenemos que tener cuidado el parlante o los parlantes suelen ser bastante lineales y justamente trabajar con esa emulación de entrada yo probé 45 parlantes distintos en el boscatana y hay uno en particular que me gustó muchísimo como queda el lugar del de fábrica que no lo escucharon todavía pero ya lo van a escuchar ahora si me despido les mando un abrazo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo de equipos por dentro chau